Lola, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes tan agotada? Ay, Sophie, venía volando y volando, pero ya no puedo más. Hace demasiado calor. Uy, sí, el calor está muy fuerte y el sol también. Hay que protegerse. ¿Cómo protegerse? No hay cómo escapar del calor. Ya ni viviendo en el polo norte. Bueno, Lola, no hay que ir tan lejos. Hay otras soluciones para que no nos afecte el calor. Pues dime, ¿cuáles son esas cosas? ¡Muero de calor! Vamos a verlas en la siguiente nota. Llegó el verano, la época del año en que hace más calor. Por eso es muy importante tener cuidado para que el calor y el sol no afecten nuestra salud. En Notir, chicos, te tenemos algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para protegernos. Bebe mucha agua. Es importante estar hidratados. No importa que no sientas sed. Bebe agua varias veces al día para que tu cuerpo siempre esté hidratado. Prefiere el agua en lugar de los refrescos u otras bebidas azucaradas. Come sano y prefiere los alimentos frescos. Nuestro cuerpo necesita alimentos que tengan muchos líquidos para recuperar los que pierde por el calor. Consume frutas y verduras. Debes refrescarte, en especial en los momentos más calurosos del día. Busca sitios frescos y con sombra. Pásate paños húmedos en el cuerpo. Dúchate o métete al agua si tienes posibilidad de estar en una piscina o playa. Usa ropa fresca, de tela delgada y colores claros. Trata de cubrir tu cabeza también para protegerla del sol. Usa una gorra o sombrero. Si vas a practicar algún deporte o hacer ejercicios físicos, que no sea al mediodía o en las horas de más sol y calor. Si vas a la playa o piscina, debes evitar exponerte al sol en las horas más calurosas y usar protector solar. Si te sientes mal o notas alguna sensación extraña en tu cuerpo, avísala a tus padres para que te lleven al médico.